Es una época que se presta para ir a la playa, para ir al lago, para ir a la montaña y muchas veces nos olvidamos de cuidados básicos que pasan por nuestra propia salud y ahí se incluye la protección a la piel. Así es, incluso Carlos, para las personas que aprovechan estos días de participar en las actividades religiosas, las procesiones, deben de cuidar su piel. Hay que tener en cuenta que exponerse a los rayos solares sin ninguna protección de manera excesiva puede tener un gran riesgo para su salud, especialmente en la piel. Veamos los detalles. Enseñarse a los rayos ultravioleta emanados del sol trae consecuencias y problemas a la piel debido a la radiación. ¿Por qué? Porque nos puede dar un problema de la piel que se llama insuficiencia cutánea de la piel, que es el problema que nos va a dar las ampollas y todos esos problemas de la piel. Otro es que cada vez que nosotros nos quemamos tenemos o aumentamos el riesgo de tener un cáncer de piel y es por eso muy importante que la población tiene que entender que los rayos ultravioleta UVA, UVB y UVC son malignos y esas son las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. También si uno ve que otras consecuencias y uno lo ve desde la parte estética, el exponerse mucho al sol también te da previa disposición para ser la piel más arrugada. Lo mejor es no exponerse directamente mucho tiempo al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Es porque después de las 4 de la tarde y antes de las 10 de la mañana, las radiaciones ultravioleta sí son mínimas y permiten una exposición más prolongada de nuestro cuerpo. Otro mito que hay que desechar es que las personas creen que con la ropa blanca se protege más en la playa o en el campo o en el lago y eso es una mentira. Lo mejor es ponerse ropa oscura, la ropa oscura atrae las radiaciones y al atraerla no las refleja, mientras que si yo estoy con una camisa blanca, eso rebota en mi piel, rebota en mi ropa y me rebota hacia el rostro. Los protectores solares son importantes utilizarlos y no solo cuando va a la playa. Sin embargo siempre se recomienda que desde que haya luz se aplique un protector solar y por eso es muy importante leer la etiqueta de los protectores solares. Todo protector solar arriba de 30 es preventivo para quemaduras de piel y todo protector arriba de 50 es preventivo para cáncer de piel. Hay otro tipo de quemaduras que no son muy graves pero es de tenerlas en cuenta al hacer contacto con jugo de cítricos o algunas clases de frutas y tocar la piel, especialmente de niños y después exponerlas al sol. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.